Nosotros lo habíamos ido a visitar ya hace prácticamente dos años a Puerto Presidente Franco, con los cuales había varios temas de interés y que hoy volvemos a retomar. Y hoy, por supuesto, uno de los temas más importantes a tratar y gestionar, en la cual ya está el decreto del gobernador de la provincia en conjunto con la firma del Ministro de Salud Pública para nuevamente volver a trabajar en el funcionamiento de la balsa que une nuestra localidad de Puerto Iguazú con tres fronteras. Bueno, estamos esperando la decisión de la Nación para generar esta dinámica del tránsito, ¿no es cierto?, a partir de la balsa, en la cual tanto a Puerto Iguazú como a Franco les conviene en demasía, por la cual pasa por allí muchas cuestiones que tienen que ver con el turismo y también cuestiones comerciales. Y por otro lado hay un anhelo que viene hace muchísimo tiempo de la construcción de un puente. Somos conscientes de lo que implica la construcción del puente en primer lugar el financiamiento, esto tiene que pasar por la Nación, en segundo lugar, lugar estratégico para todo lo que implica la presencia de organismos nacionales, pero no dejamos de soñar. Así como soñaron siempre los hermanos paraguayos brasileños con un segundo puente entre Puerto Presidente Franco y Foz, que hoy se está haciendo una realidad, nosotros vamos a seguir soñando y vamos a seguir gestionando. Y por otro lado también, como conversábamos con el Intendente de Puerto Presidente Franco, de la posibilidad de algo que tiene un valor muy grande y puede ya tener un impacto gigante con el turismo, que es un teleférico. Somos conscientes que son proyectos muy grandes, son proyectos que se tienen que ir viendo despacito desde el punto de vista técnico, financiamiento también, y cuestiones que tienen que ver también con la soberanía nacional, pero bueno, no vamos a bajar los brazos. Yo creo que cuando uno se pone un objetivo en la vida, hay que trabajar y tratar de conseguirlo. Son temas, ya digo, que no son relacionados a sus decisiones, ni al gobierno municipal, ni al gobierno provincial. Esto pasa por una cuestión de Buenos Aires y también, por supuesto, en un ámbito internacional con casillería, con la República Hermana de Paraguay. Pero bueno, hay que trabajar, yo creo que nada es imposible. Por supuesto que han cambiado hoy algunos paradigmas en el mundo, y por ahí por qué no pensar que en el futuro se puede dar si se consiguen financiamientos en ambos proyectos. Y también algo fundamental que tiene que ver también, si recuperamos el funcionamiento de la balsa por el río Paraguay también, de que transportes, tanto de Paraguay como de aquí, de Puerto Iguazú, puedan pasar a través de la balsa. Y no estar dependiendo, ¿no es cierto?, del pase por Foz de Iguazú, Brasil, en esta conexión que se tiene que queremos, que pretendemos, y que hoy existía, ¿no es cierto?, y que hoy por la pandemia no se da, y volver a recuperar, pero que se ve de esta manera por la balsa. Entonces que no dependamos del paso por Foz de Iguazú. Así que son temas lindos, y sobre todo con la confianza que tenemos con los hermanos paraguayos, ya a partir de esta segunda reunión, y tal cual hablamos de hacer otro cuarto intermedio, esperar a que pasen las fiestas, esperar en enero, y a partir de febrero retomar ya con algo más concreto, un proyecto técnico, y por supuesto que yo le voy a hacer la invitación al gobernador de la provincia, si no puede venir él, al vicegobernador, si no algún diputado, ¿no es cierto?, de parte de la Cámara de Diputados de la provincia, y funcionarios, para que estén presentes. Y a partir de ahí, bueno, seguir insistiendo con el gobierno nacional en estos hermosos proyectos que va a generar un crecimiento muy grande en toda la región. Y por último, usted tiró una primicia acá en la mesa, ¿cambios a partir de mañana? No, lo que pasa es que la Secretaría de Coordinación del municipio estaba en la figura, en la persona del querido amigo que en paz descande, Lucio Sareina. En todo momento respeté, lamentablemente ella no está acá con nosotros, y bueno, quedó ese cargo vacante, ¿no es cierto?, como Secretaría. Y como Mingo, que es un gran amigo, un gran trabajador, que sinceramente está siempre presente, y está en todos los rincones de la comunidad, va a estar asumiendo a partir del lunes ese cargo que quedó, ¿no es cierto?, vacante de la partida de Lucio. Así que deja el cargo de concejal, pero a partir del lunes está asumiendo como Secretario de Coordinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!